¡Suscríbete al canal! Tremendamente increíbles y por eso toda la Saiyan Squad tiene que darle al botón de like para que nunca mueran los videojuegos de Dragon Ball. Hoy os traigo algo tremendamente espectacular. Además, este enfoque, este vídeo me recuerda a cuando nosotros estuvimos grabando el Ultra Instinto para tu personaje. Ese vídeo que nos dio tantos suscriptores y nos dio a conocer con tanta gente como vosotros, grandes Saiyans y no Saiyans también en el canal. Hoy os traigo algo de Dragon Ball Super que al parecer en el primer DLC 15 no vamos a ver. Se trata de un mod, pero se trata de algo tremendamente espectacular, tremendamente increíble que os va a encantar. Bueno, ahora mismo tendré que hacer un poquito de spoiler porque, como ya sabéis, la película ya hace tiempo que ha salido. Ya hace tiempo que ha salido de los cines, que se ha visto. Hoy os voy a enseñar al cel hecho por el hijo del Dr. Guero. ¿Vale? Vamos a... el hijo o el nieto, ahora mismo no recuerdo. Pero bueno, vamos a enseñaros este cel que promete ser tremendamente increíble. Vamos allá, vamos a enseñároslo. Estoy muy nervioso porque tenía muchísimas ganas de realizar este vídeo y ahora con todos ustedes este vídeo se va a poder realizar. Va a poder estar en el canal de una forma espectacular, siendo uno de los mejores vídeos. Bueno, pues como ya veis, este sería célula en primera forma, ¿vale? Tiene sorpresa, ¿vale? Este cel tiene sorpresa, pero este célula en primera forma lo han hecho básicamente haciéndose, digásemos, honor a la película de Dragon Ball Super Super Hero, ¿vale? Es la forma perfecta, pero con, digásemos, entre comillas el biocel, por así decirlo, ¿no? Vamos a entrar y vamos a enseñaros cómo funciona este biocel con dos biocells. Yo creo que con dos biocells sería tremendamente espectacular. ¿Dónde podemos ir a enseñaros este cel? Pues mira, me voy a ir al glaciar. No suelo utilizar mucho este mapa, pero vamos a ir al glaciar. Me apetece, por así decirlo. Me apetece. Voy a enseñaros esta fase de cel que promete ser tremenda. Y luego vamos a probar en algún combate a ver cómo es. Yo no lo he probado, ¿eh? Lo voy a hacer con ustedes ahora mismo, ¿vale? Ahora mismo. Primero vamos a tirar el combo de ataques, bueno, de cuadrado, por así decirlo, que no está para nada mal, ¿eh? No está para nada mal. Vamos a tirar el combo del triángulo para ver más o menos cómo funciona este personaje, que lo veo bastante, bastante bien. Y ahora nos vamos a ir a rayo de la muerte, ¿vale? Bueno, esto, como ya sabéis, lo han copiado de Freezer, ¿no? Luego tenemos el Kamehameha explosivo, porque recordad que Cell guarda las mejores habilidades y datos de todos los personajes, o casi todos los personajes de Dragon Ball, ¿vale? De los más importantes. Tenemos también el impacto gravitatorio. Tenemos carga máxima, ¿vale? Que está muy bien. Y luego tenemos explosión gigante, vale, que es esa habilidad de Kefla. Y luego tenemos, vamos para allá, luego tenemos el Kamehameha perfecto, que es el Kamehameha de Cell, que esto no podía fallar. Quita bastante, ¿eh? Luego en la transformación tenemos un interrogante. Vamos a transformarnos. ¡Wow! ¡Dios! Se ha vuelto en modo dios, ¿eh? Este Cell se ha vuelto en modo dios, ¿eh? Ojo, cuidado, porque... Vale, ahora mismo lo tenemos en modo super dios. Chicos, este es el Cell, ¿vale? Que hace honor a la película de Dragon Ball Super Super Hero. Yo no sé si en el último DLC, en el 16, vamos a tener a este Cell como en la película, como nos gusta, y vamos a poder disfrutar de él. De momento lo tenemos en Xenobis 2 en forma de mod. Y, ¿qué os parece, qué os parece si ahora mismo nos vamos a hacer un combate, por ejemplo, contra Gohan de Dragon Ball Super Super Hero? Yo creo que sería algo, algo bueno, algo increíble y algo que realmente, pues bueno, pues podríamos disfrutar aquí en el canal. Vámonos allá porque esto tiene tela. ¡Gente! Se viene combate épico. Cell de Dragon Ball Super Super Hero editado en versión perfecta contra Gohan-san adulto en el espacio de Babidi. Vuelvo a repetirlo, lo hago en diferentes vídeos. Estos mapas que hace la gente son espectaculares, ¿verdad? Le dan un aire nuevo a Dragon Ball Xenobis 2. Tenemos el Kamehameha explosivo aquí. Vamos a cargar toda la energía que nos deje Gohan-san. Aquí la vida no es como en el vídeo anterior de Vegetta Ultra y Go. Aquí la vida que me quita Gohan es bastante épica, ¿eh? Me quita bastante vida. Tenemos el Kamehameha explosivo. ¿Podemos darle con el rayo de la muerte? Vale, sí. Podemos darle con el rayo de la muerte. Vamos a tirar el límite superado. Recuperación automática de salud y resistencia. Vale. Vale, prefiero recuperar salud porque Gohan me puede hacer bastante daño, ¿eh? Nosotros ahora lo que vamos a hacer es transformarnos con la versión super maligna. No sé si me pega. Si me pega. No sé si me hará algo si me pega. Creo que sí, ¿eh? A lo mejor tengo alguna ventaja de que no me quita tanta vida. Yo qué sé, no sé. Voy a esperar. No. Me quita la misma. Me quita la misma. Simplemente nos hemos vuelto ultra locos. Simplemente nos hemos vuelto ultra locos. Vamos a pelear con este Gohan. Que estos vídeos a mí me gustan mucho. Estos vídeos de mods ya sé que no es algo oficial del juego. Pero estos vídeos me gustan mucho. Y muchos de vosotros los pedís. Por eso es importante que le deis al botón de like. Vamos a tirar la explosión gigante. No sé si le doy. Bueno, 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 bueno. Me lo he comido. Me lo he comido. Me lo he comido con patatas. Este cel resulta... Sí que resulta este cel ser espectacular. Voy a reintentar el combate porque la verdad es que... No sé, no me ha durado... No me ha durado nada. Podemos darle otra paliza perfectamente. Es lo que os comento. Este tipo de vídeos a mí me encanta. Este tipo de vídeos me gusta. Enseñároslo porque es contenido fresco. Es contenido que, bueno, ya sabéis ya después de tanto tiempo que esto se trata de un mod. Y se trata de algo. Voy a intentar derrotarlo sin transformarme, ¿vale? Ya sabéis que se trata de un mod. Y ya sabéis que se trata de contenido tremendamente chulo y espectacular. Por falta de tiempo, por la reforma del piso y demás, no he podido hacerlo antes. Y no he podido enseñaros, pues bueno, todo el contenido que a mí me gustaría. Pero voy a intentar esforzarme un poquito para enseñaros más contenido a través de los reels, a través de los shorts de YouTube y todo eso. Para que podáis ver, pues bueno, pues... Todo eso que estamos haciendo ahora en la casa nueva, en el piso. Y enseñaros un poquito de contenido diferente, ¿vale? No dejando Dragon Ball, pero contenido diferente para que vosotros veáis y podáis apoyar. A través de los shorts, sí que podría enseñaros un poquito, pues bueno, cómo estoy dejando la casa, cómo estoy dejándolo todo. Para que veáis más o menos el cambio, ¿no? El cambio que va a sufrir. En vez de hacerlo típico en un vídeo, yo creo que hacerlo en los shorts y todo eso puede estar bastante, bastante bien, gente. Bastante, bastante bien. Y vamos a ver cómo funcionan, ¿no? Vamos a darle con One... Vale, me está... He dicho que transformaciones no, pero no he dicho nada de activar la super alma, ¿eh? Aquí no le puedo vacilar porque si lo vac... Bueno, no le queda nada de vida, ¿eh? Vacilarlo no sé, pero derrotarlo con... Derrotarlo con simplemente ráfagas de energía, ¿estaría bien? ¿O sería delito? Bueno, si no para... Es que voy a derrotarlo con... Voy a intentar derrotarlo con ráfagas de energía, ¿eh? Que sería espectacular. ¡Ah! Me ha dado, me ha dado. Ahora está él ahí en plan... No para, ¿eh? ¡Ahora! Os imagino... ¡Lo he derrotado con ráfagas de energía! ¡Lamentable espectáculo el de Gohan-san! ¡Lamentable espectáculo! Bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado podéis darle al botón de like, activar la campanita, suscribiros al canal. Si no estáis suscritos para más contenido, a partir de noviembre van a volver los vídeos de forma normal, de forma habitual, me vais a ver ya en mi nueva casa. Tenéis el Twitch en la descripción, mi canal secundario, lo tenéis todo, ¿vale? Así que muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí, por acompañarme en esta fantástica aventura. Y yo nunca os dejaré de lado. Los Saiyans unidos jamás serán vencidos. Nos vemos, chicos, en el siguiente vídeo aquí en el canal. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Gracias!